Hola, hola a todos, ¿cómo están? Para nuestros nuevos suscriptores, mucho gusto, mi nombre es Melisa. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero contarte acerca de las diferentes perlas que manejamos y sus características. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, no olvides hacerlo en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo del video y darle clic en la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido. Como te lo mencioné anteriormente, en el día de hoy quiero contarte sobre las diferentes perlas que manejamos en Karol y sus características diferenciadoras para que al momento de diseñar elijas las adecuadas para tus creaciones. En Karol tenemos cuatro tipos de perlas para ofrecerte. Uno, las perlas sintéticas. Dos, las perlas de vidrio. Tres, perlas de igua. Cuatro, las perlas de Swarovski. Empecemos con las perlas sintéticas. Este tipo de perlas pasa aproximadamente por cuatro capas de color. Como proceso de control de calidad, esta es sometida a tres pruebas. La primera es la prueba de perfume, donde se rocía la perla a más de 30 centímetros de distancia con perfume con el fin de verificar que no manche ni la piel ni las prendas. La segunda es la prueba de adhesivo. Esta consiste en adherir cinta a la perla y retirar con fuerza y velocidad para asegurarnos de que el color no se desprende. Y la tercera es la prueba de caída. Como su nombre lo indica, consiste en dejar caer las perlas para verificar de que con la caída la perla no se pele y no se parte. Las perlas sintéticas son resistentes al calor, ya que como parte de su proceso son sometidas a altas temperaturas para sellar el color y evitar que se peleen. Por lo tanto, la perla sintética no se pela. Como segunda opción, en Karol te ofrecemos la perla de vidrio. Esta pasa por el mismo proceso de color de la perla sintética, con la diferencia de que su alma es de vidrio. En comparación a la perla sintética, la perla de vidrio es mucho más pesada. Este tipo de perla, al ser de vidrio y este no tener la capacidad de absorber, hace que sea mucho más difícil que el color se adhiera y puede pelarse. Al ser una perla de vidrio, esta no es resistente a la caída, ya que podría quebrarse. Este tipo de perla es más recomendada para crear accesorios de adornos. Nuestra tercera opción en Karol es la perla bigua. Son las que conocemos como cultivadas y son de agua dulce. Las perlas cultivadas se dan cuando en el bivalvo, conocido comúnmente como ostra, se le inserta de forma intencionada un agente irritante llamado núcleo, el cual hace que el molusco reaccione de manera defensiva mediante la segregación del nácaro. De esta manera, neutraliza el intruso y con el paso de los años, nace la perla. El precio de estas perlas varía de acuerdo a cuatro factores muy importantes y son el lustre o brillo, la forma, el color y el tamaño. Un tip súper importante si te gusta crear con este tipo de perlas es que al momento de crear tus accesorios pongas perla, nudo, perla, nudo, realices la técnica de anudado para así evitar que al reventarse la joya, las perlas se pierdan. Y nuestra última opción es la perla de Swarovski. Estas son perlas de cristal muy similares a las perlas de vidrio, con la diferencia de que el proceso de color, tamaño y forma son garantizados por la marca. Estas son perlas que se pueden llegar a pelar, ya que al tener alma de cristal, este no genera suficiente adherencia al color. La perla Swarovski en comparación a la perla sintética es mucho mejor en cuanto al proceso de color, tamaño, forma y lustre. La perla sintética en comparación a la perla Swarovski no se pela. La perla Swarovski en comparación con la perla sintética es mucho más pesada, lo que la hace más atractiva y parecida a la natural. Espero que esta información te haya sido muy útil y puedas elegir las perlas adecuadas para tus creaciones. Cuéntame en los comentarios qué otros temas te gustaría que habláramos y si te quedaron dudas sobre las perlas. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que podamos llegar a más personas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba carolshop.co y suscribirte en nuestro canal. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Chao.